El Centro de Eventos y Exposiciones de Bucaramanga, CENFER, fue testigo del encuentro de más de 5.000 familias santandereanas, respaldando una vez más a Richard Aguilar Villa, candidato al Senado de la República. El pueblo de Santander es agradecido con el mejor gobernador que ha tenido Santander en los últimos años. Durante el desarrollo del evento, el presidente del partido Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, expresó con gran emotividad a Richard Aguilar Villa su apoyo y respaldo total del partido.